Música Tuvimos que hacer unos cambios en el auto, no estábamos del todo conforme al entrenamiento Apostamos, la pegamos y bueno, como te digo, pude aprovechar, hacer una gran vuelta y quedarme con la pole del día de hoy ¿Sale sola la vuelta? ¿Hay que ir atrás de alguno? ¿Cómo lo hiciste vos? La primera la hice atrás de Everly, pero bastante alejado, no llegué a agarrar la succión Pero la segunda creo que fue media décima más rápida, si no me equivoco, y la hice solo Así que pude aprovechar bien, estar bien concentrado, bien tranquilo Como te dije, también es mérito de todo el equipo darte un auto equilibrado y aprovechar para hacer la pole Un auto y un piloto que andan rápido, porque ya desde el año pasado venían demostrando este nivel Se mantuvo, se está teniendo un nivel altísimo ¿Notás esa diferencia con respecto al resto de los pilotos del TC Pista? Es chiquita, pero que se puede mejorar, así que esperemos mejorarlo en el entrenamiento Y hacer una buena clasificación nuevamente y lo que queda el fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!